Tenemos de muy buena fuente la información que, bueno, primero sabíamos que se había ido de su casa, que lo habían visto embalar y cargar sus valijas en el auto, los vecinos, y ahora tenemos una información fidedigna que está en Chile ya. La verdad que esto es solamente posible porque Juez Muñoz actúa como defensor de salas y es el responsable fundamental de haberle facilitado la fuga. No ha puesto ninguna restricción cuando le dio la libertad a un asesino confeso, siendo que, qué sé yo, por una quiebra vos tenés la restricción y no te podés ausentar del país. Bueno, el Juez Muñoz no tomó ninguna medida respecto a esto y, bueno, nosotros ahora, esperando que la Cámara dé conformidad a la apelación hecha por la Fiscalía y por nosotros, esperemos que dé una audiencia pública y reclamando que le baje la prisión preventiva y lo traiga ya a salas para que cumpla con cárcel perpetua su asesinato. Estamos trabajando en la realización de un jury al Juez Marcelo Muñoz, porque creemos no que no tiene que estar en la causa de Brian Hernández, no tiene que estar en el Poder Judicial. Gracias. 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 Gracias.